Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, os traigo la guía definitiva para novatos, para principiantes que acaban de empezar a jugar a Battlefield y no saben como funcionan las cosas. La primera duda que me habéis dicho, ¿Cómo se ponen las armas que te tocan en los Battle Packs? Bien, os puede salir aquí directamente al principio el menú cuando tengáis alguno sin abrir, dependiendo la edición que hayáis reservado o cuando hayáis adquirido alguno. Si no, la manera más rápida y simple donde podéis acceder a todos es en la pestaña Soldado. Si clicamos ahí nos va a salir nuestro Soldado. La imagen por defecto va a ser siempre de la mejor clase que hayamos jugado. En esta clase pues es del apoyo y como se nos ha dado mejor en mapas italianos nos sale un apoyo italiano. Esto es aleatorio, no lo podéis modificar vosotros. Aquí vais a tener todo lo que tiene el juego, armas y dispositivos, los vehículos disponibles, las medallas, etc. En cuanto a los Battle Packs que estábamos comentando, aquí os va a salir si tenéis por ahí a abrir, simplemente le dais a clicar y le dais a abrir. Y os puede tocar cualquiera de estos camuflajes que cuando vosotros los veis pensáis que son armas. No son armas, son camuflajes o patrones o pinturas o skins, como lo queráis llamar, que se ponen sobre las propias armas del juego. Para poder aplicar cualquiera de estos patrones, una vez que los tenéis desbloqueados, que los podéis ver siempre en el inventario de los Battle Packs, todos los que tenéis, tenéis que tener comprada el arma en dicha clase. Es decir, por ejemplo, en Pestaña de Soldado nos vamos a armas y dispositivos, vemos por ejemplo las armas del asalto, la escopeta, y si la tenemos desbloqueada in-game en el juego nos aparecerá un patrón visual que os voy a enseñar ahora después, más adelante, para que lo podamos ver. ¿Qué más cosas podéis hacer? Las medallas. Se pueden obtener máximo 5 medallas cada semana. Como veis ya tengo las 5 completas. ¿Cómo se obtienen las medallas? También os voy a enseñar ahora más adelante exactamente cómo se selecciona la medalla a perseguir. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer esta medalla que la tuviéramos ya como semanal para hacer. Nos van a salir una serie de requisitos en gris y el primero, siempre una vez seleccionada, se va a habilitar en blanco. Es decir, tendríamos que ir de uno en uno por cada objetivo de la medalla. Si pone aquí en habilita 3 orugas, vas a tener que hacer forzosamente este primero antes de pasar al siguiente. No puedes empezar por el último, tienes que ir por orden. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, hasta cumplir todos los requisitos para obtener esas medallas. Como recompensa, aparte de obtener la propia medalla y más puntos de experiencia para subir de nivel, al completar cualquier medalla o cualquier otro tipo de logro que haya en el juego, te dan una chapa como estas que hay aquí. En la pestaña chapas podréis ponérosla. Os andará anverso y reverso y todas las que tenéis disponibles, ya sean de clases, ya sean de medallas, y solo tenéis que dar en la que queráis y le dais a el botón equipar y ya os aparecerá en el multijugador. Igual pasa con las del reverso, igual con las mismas chapas que vais a tener todos puestas en este caso, por ejemplo, mismamente con las de ediciones de Reserva y Dal, que son las chapas que llaman de promoción también hay, de vehículos, de clases, que las vais a encontrar todas por aquí para poderlas equipar tanto en anverso como en reverso, que son las exclusivas que también tenemos aquí, por ejemplo, de jugar en este caso la Origin y Access, con jugar la alfa cerrada, por jugar la beta, etcétera, etcétera, que son chapas exclusivas. Todos las podréis elegir aquí. Otra de las cosas importantes que tenéis dudas es, Tyson, ¿cómo me pongo un emblema de pelotón? Para eso tenemos que salirnos del juego, para ponerse un emblema, no hay menú in-game para ponerlo. Tenemos que ir a battlefield.com en el navegador. Si nos vamos a battlefield.com, si la pantalla se me quiere minimizar, por cierto, que me está dando un poco de porculete, vamos a ver, minimicemos, perfecto, nos vamos al navegador y nos vamos a meter aquí en battlefield.com, la pestaña se llama Carrera, le damos en battlefield.com, no en español, por supuesto en Carrera, y nos van a salir todos nuestros perfiles de soldados, ya sea de Hardline, si que todavía no está habilitados, de Battlefield 4, nos interesa Battlefield 1. Cuando estamos en el menú principal nos pone ver emblemas, le dais aquí, y os van a aparecer ya si tenéis creado alguno, el que os queráis poner, yo llevo este por ejemplo, o los exclusivos de la edición deluxe, también aquí para elegir, solo tendréis que pinchar en el que queréis y darle equipar. Que no os gusta ninguno de los que tenéis exclusivos, o no tenéis ninguno, le dais este botón de más. Y aquí podréis fabricar vuestro propio emblema, vais seleccionando objetos, le vais cambiando el tamaño, lo vais colocando como queráis, que si luego quiero ponerle pues un avioncito, que si no sé cuántos, lo quiero rotar, lo que queráis hacer, o que si quiero cambiar y poner una capa encima de la otra, pues simplemente pues lo vais alternando las capas con estos botoncitos de aquí, para irlas cambiando de sitio, de aspecto, por encima, por debajo, de arriba, etcétera, etcétera, y la vais moviendo de sitio, aquí tenéis también la pestaña de las capitas, y por ejemplo, lo mismo, quiero que la rueda vaya por encima, pues muevo la rueda, la desbloqueo, o la bloqueo, y la voy arrastrando pues para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Como queramos hacerlo, vamos cambiando de sitio, y aquí os vais, creáis un buen rato para crear vuestro propio emblema. También esta pestaña de carrera va a servir para ver unas estadísticas mucho más detalladas de, en este caso, de Battlefield 1, como vuestras armas, dispositivos, el daño que hace cada arma exactamente, con sus detalles completos, el códice con todo que también nos viene también, esto nos viene in-game, ¿vale? Aquí lo tenemos todo resumido en una manera mucho más grande, ¿vale? Para que se pueda ver de una manera más completa todas las chapas que hay disponibles, etcétera, etcétera, así como el equipamiento de cada clase, que lo podemos ir viendo por aquí, pues todo lo que tenemos no comprado o por comprar, y lo podemos comprar tanto desde nuestros dispositivos móviles como en general. Y aquí lo podemos ver un poquito todo, más todo lo que vayan añadiendo. Listo, nos vamos a la parte importante que es dentro ya en el propio juego. Una vez que ya hemos visto todo esto, vamos a ver cómo se ponen esos skins de los battle packs, y cómo funciona en sí el propio juego y cómo empezar a jugar. Lo primero, vamos a multijugador, tenéis varias opciones. Los modos de juego de operaciones, que está muy bien, partida rápida, pues para encontrar una partida cualquiera en cualquier servidor, o si queréis jugar un mapa concreto, en un sitio concreto, buscamos un servidor, y aquí con las opciones del filtro podéis ir buscando, por ejemplo, vais a filtro completo y seleccionar el tipo de modo de juego, cuántos servidores, etcétera, etcétera, le dais a ver servidores y se os va a habilitar según el filtro que le hayáis puesto. Y listo, podéis ordenar por jugadores, haciendo clic, o por pin, a ver cuál es el que va mejor, y os metéis al primero que pilléis. Si queréis jugar con amigos, os va a salir este menú aquí abajo, ya sea consola de PC, solo tenéis que pulsar en más e invitar el amigo que queréis que se una a vuestra patrulla, y así todos los que estéis unidos, máximo 5, vais a jugar siempre en el mismo equipo, en el mismo servidor. Vamos a meternos al primer servidor que encontremos libre para enseñaros in-game cómo se hace todo esto, por ejemplo, este mismo. Aquí, una vez que estamos entrando, nos va a poner el tiempo o los días que quedan para completar las medallas. También se pueden abrir los battle packs desde aquí, pulsando la opción de battle packs, cosa que yo no voy a hacer, me gusta abrirlos desde el menú. La medalla, simplemente pinchamos en medalla. Normalmente este hueco os va a salir en blanco al principio si no habéis seleccionado ninguna. Y aquí os van a salir las medallas que queréis hacer. Solo tenéis que pulsar y seleccionar en la que no tengáis hecha, en cualquiera de los 5, y automáticamente le dais para atrás y se os marcará aquí la medalla que estáis siguiendo. Luego, una vez dentro del juego, nos va a marcar ahora cómo se hace. Una vez entramos al servidor, lo primero es elegir una patrulla para jugar. La patrulla no solo sirve para jugar en equipo, sino para tener otros jugadores, siempre recomiendo entrar a la que más bien esté, donde reaparecer en ellos. ¿Cómo reaparecer? Pues elegimos cualquier punto o bandera que tenga capturada nuestro equipo, que viene siempre marcada en azul, a menos que hayáis cambiado al centro de colores. Los puntitos verdes son jugadores de la patrulla. Podéis darles directamente aquí, en el simbolito que nos aparece, para que se podamos ver en todo momento dónde están, o en su nombre, si estuvieran vivos el resto, que ahora mismo están todos muertos o dentro de un vehículo, y no podemos reaparecer en ellos, y saldríamos en ellos. Para poner las armas que os tocan, esos skins, esos camuflajes, tenéis que elegir la clase de soldado aquí abajo. Aquí tenemos un menú rápido. Podemos ver las armas desbloqueadas, para elegirlas rápidamente y configurar rápidamente el tipo de clase que queremos ponerle, para que se vea. Pero para poner el skin hay que evitarlo más allá. Tenemos que seleccionar la clase, por ejemplo, tenemos asalto puesta, damos a personalizar, y una vez que tenemos el arma, si por ejemplo no tuviéramos nada, vamos a escopiar la escopeta de trinchera, nos sale esta ruedecita pequeña. Si le damos a la ruedecita pequeña, a todos al principio os va a salir esto. Fijaros que guapa está esta escopeta, madre mía, esta escopeta exclusiva. Bien, como vemos, no tenemos la magia de la opción de cambiar el tipo de mirilla, el tipo de zoom que queremos el arma, y el tipo de cañón. No hay ningún patrón visual, porque no tenemos ningún patrón para este arma. Pero una vez que nos toca uno, por ejemplo, si nos ha tocado uno para la MP18, solo hay que seleccionarla, y nos va a aparecer automáticamente visuales. Y en visuales nos va a aparecer el predeterminado, o el que nos haya tocado en el battle pack. Y aquí es donde ponéis ese aspecto. No hay ningún otro sitio para ponerlo. Tenéis que seleccionarlo automáticamente desde aquí, personalizando el arma. Igual que para todas las clases. Si le damos al médico, por ejemplo, y yo le doy aquí directamente la rueda, vemos que para este arma no tengo ningún tipo de patrón. Así que tengo que jugar con ella. Si le diera, por ejemplo, al apoyo, aquí tenemos la VAR 1918, tenemos también visuales, porque ya me han tocado, y tengo varias. Y puedo elegir qué tipo de visual le quiero poner al arma para que se vea distinto. Esto es lo que nos sale en los battle packs. Y aquí puedes rotar el arma, y ver cómo queda, si te gusta, si no te gusta, y así lo va a ver el resto de jugadores. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se reanima? Curar es una opción que solo tiene el médico. Al principio vamos a tener bolsa de vendas, hasta que podéis desbloquear la caja de medicinas, que es lo ideal. La bolsa de vendas es bastante útil, aunque parezca que no, la podéis utilizar, aunque luego lo podéis utilizar en conjunción y hincharos a puntos curando, ¿vale? Y igual que el apoyo es el único que puede reabastecer la munición, que en un principio va a llevar bolsas de munición, o después podréis actualizarlo en la caja, aunque también las podéis poner a la vez. Son los únicos que pueden curar. También, por supuesto, con los accesorios que tenéis aquí. Por ejemplo, veis que el apoyo puede reparar vehículos. Sin embargo, el médico no tiene esa habilidad. El apoyo, digamos, es una mezcla de apoyo e ingeniero. También tiene la habilidad de reparar los vehículos. Son las únicas dos clases que pueden curar o reanimar. Por ejemplo, vamos a ver cómo se hace para curar a un amigo con el médico. Muy sencillo. Nos va a marcar siempre un icono encima de la cabeza de los aliados. Cuando tienen poca vida y eres médico, cuando les han tocado, te va a aparecer un circulito alrededor del simbolito que tienen en la cabeza que te va a indicar que ese soldado tiene mucha menos vida. ¿Vale? Cuando pasa eso, que podemos hacer dos cosas. Con el número 3, que es el que tengo yo puesto, si os fijáis abajo a la derecha en el menú, en PC, en consolas la tecla asignada, podéis lanzar botiquines para curar a los aliados. Con el número 4, por ejemplo, ahora tengo otro accesorio, la caja médica. Y lo vamos tirando. Así de sencillo curamos a los enemigos. Incluso les puedes curar a distancia. Si este aliado estuviera herido, ahora mismo, cosa que no lo está, por desgracia, nos saldría una opción para curar la distancia, que es lanzarle una bolsa, una venda, con el número 3, que llegaría prácticamente, se la tiras directamente al jugador y él la coge y se va curando mientras andas. Les puedes curar a distancia lanzando las vendas al principio, cosa que es muy útil. Igual ocurriría con la munición. La bolsa de munición también las puedes lanzar para que la gente las coja del suelo, etcétera. Y con puntos de máxima aglomeración, lanzar las cajetas médicas. ¿Vale? Luego siempre abajo en el menú, fijaos, nos salen las balas, si tenemos bayoneta o no tenemos bayoneta, y nos salen también las vendas. Ahora, por ejemplo, a nuestro compil le han matado. Perfecto, nosotros también. Ahora aquí, una vez que estamos muertos, nos va a salir siempre el emblema del ejército que está jugando. Como veis, las chapas que haya elegido este jugador. Este jugador no ha visto esta tía y no sabe cómo ponerse nada, no tiene nada puesto y no tiene ningún emblema personalizado, por lo cual ese emblema tampoco le aparece. Así que vamos a ir directamente al menú de reaparecer otra vez y ahora os vamos a enseñar cómo reanimar. Para eso necesitamos la jeringuilla médica, ¿vale? Que es muy sencillo. Cuando estamos directamente en el menú de patrullas, podemos ver, por ejemplo, a mí me sale que tengo emblema de pelotón. El resto no lo tiene. Sale el icono estándar de médico porque no se ha puesto ningún emblema. Esta es una de las personalizaciones que hay estándar del juego. Ahora vamos como médico con jeringuilla y con botiquín estándar la bolsa de vendas, que es lo que puede utilizar todo el mundo al principio. Por ejemplo, vamos a matar a ese. Bueno, se ha quedado ya muerto. A pagar van de matar a este compi. Pero este compi ya ha decidido reparecer. Cuando haremos un médico con la jeringuilla tenemos que mantener pulsado en el ratón o mantener la tecla de disparo para poder cargar la jeringuilla y luego al soltarla directamente reanimamos al equipo. Por ejemplo, podemos usar el círculo que está herido este compañero. Si yo le doy aquí a la venda desde lejos, le puedo tirar el botiquín para curarlo o le puedes reanimar. Te sale este icono con esta calavera cuando el amigo tiene que ser reanimado. Simplemente cuando veáis un enemigo con un amigo con una calavera le vais y le reanimáis y así vais obteniendo todos los puntos por curar y por reanimar. Es la manera más fácil de subir de nivel. ¿Cómo se sabe qué nivel tengo de médico de asalto de francotirador? Sea cual sea, dando a personalizar arriba en el menú nos va a salir el rango que tenemos de cada clase. Si fijamos, cambiamos rápidamente asalto, apoyo, francotirador ahí lo podemos ver todo. ¿Vale? Es así de sencillo. Estos son los pasos iniciales para jugar y el resto es que vayáis subiendo de nivel para desbloquear las armas que os vaya pidiendo para irlas teniendo poco a poco todas. Así que nada, espero que os haya servido esta guía de iniciación y ya sabéis, darle al like es gratis.